Hola a todos, soy John Hernández y aquí me tenéis una semana más con el vídeo de noticias de inteligencia artificial donde en media hora vamos a desgranar todo lo que ha pasado esta semana y menuda semanita, menuda tela tenemos de todo, desde drama corporativo entre Microsoft, Inflection y todo lo que hay por ahí en medio tenemos lanzamientos con NVIDIA en el GTC partiendo la pana una vez más y tenemos muchas cosas más, pero sobre todo quizá lo más impactante que hay porque ha revelado muchas cosas que hasta ahora parecían secretas ha sido que Sam Altman, el CEO de OpenAI ha estado en el podcast del ex Friedman vamos a analizar este podcast lo primero y vamos a intentar desgranar las partes más importantes voy a ir poniendo los cortes de esas partes, pero recomiendo que os veáis el podcast entero porque es largo, tenéis el link en la descripción y merece mucho, mucho la pena whoever builds AGI first gets a lot of power do you trust yourself with that much power? look, I was gonna I'll just be very honest with this answer, I was gonna say and I still believe this, that it is important that I, nor any other one person have total control over OpenAI or over AGI sobre Inteligencia Artificial General lo que es el AGI, Sam Altman ha dicho en el podcast como habéis visto, que es un tema muy importante y que hay que regular muy bien la gobernanza de este tema porque la primera empresa que desarrolle la Inteligencia Artificial General va a tener mucho, mucho poder that was definitely the most painful professional experience of my life and chaotic and shameful and upsetting and a bunch of other negative things there were great things about it too and I wish I wish it had not been in such an adrenaline rush that I wasn't able to stop and appreciate them at the time but I came across this old tweet of mine or this tweet of mine from that time period which was like it was like you know kind of going to your own eulogy watching people say all these great things about you and just like unbelievable support from people I love and care about that was really nice that whole weekend I kind of like felt with one big exception I felt like a great deal of love and very little hate even though it felt like I just I have no idea what's happening and what's going to happen here and this feels really bad and there were definitely times I thought it was going to be like Lex Friedman no se guarda absolutamente nada y le preguntó por todos los temas y como veis Sam Altman contestó también a esa situación de su despido diciendo que fue la situación más dura que ha vivido en su vida profesional y que realmente fue bastante dramático para él pero también hablaron de Elon Musk well I don't think the lawsuit maybe correct me if I'm wrong but I don't think the lawsuit is legally serious it's more to make a point about the future of AGI and the company that's currently leading the way so look I mean Grok had not open sourced anything until people pointed out it was a little bit hypocritical and then he announced that Grok will open yeah I really respect Elon um and I hope that years in the future we have an amicable relationship como ya habíamos hablado en este canal parece que la demanda según los ojos de Sam tampoco es una demanda demasiado seria desde el punto de vista legal pero más bien una declaración de intenciones sobre la inteligencia artificial general y Sam comenta también como habéis visto que a él le gustaría tener una buena relación con Elon y que ve que esto a futuro podría acabar arreglándose so when is GPT-5 coming out again I don't know that's an honest answer oh that's the honest answer is it blink twice if it's this year I also we will release an amazing new model this year I don't know what we'll call it so that goes to the question of like what what's the way we release this thing we'll release over in the coming months many different things I think that'd be very cool I think before we talk about like a GPT-5 like model called that or not called that or a little bit worse or a little bit better than what you'd expect from a GPT-5 I think we have a lot of other important things to release first people like long most people don't need all the way to 128 most of the time although you know if we dream into the distant future we'll have like like way distant future we'll have like context length of several billion you will feed in all of your information all of your history over time and it'll just get to know you better and better and that'll be great I expect that the delta between 5 and 4 will be the same as between 4 and 3 esta sin duda ha sido para mí la parte más interesante del podcast donde Sam se pone a hablar de GPT-5 lo primero que dice es que él cree que el salto a GPT-5 va a ser un salto del mismo nivel que hubo de GPT-3 a 4 lo cual es una absoluta brutalidad si multiplicamos de nuevo a ese nivel no me quiero imaginar lo que obtendremos y que también tiene una visualización de que los modelos van a tener un contexto prácticamente infinito con el problema que eso conlleva a nivel de privacidad pero que va a hacer que los modelos sean mucho más personalizados para cada uno de nosotros I think that for videos on YouTube it'll be the same many videos maybe most of them will use AI tools in the production but they'll still be fundamentally driven by a person thinking about it putting it together you know doing parts of it you know you can imagine like issues with deepfakes misinformation like we try to be thoughtful company about what we put out into the world and it doesn't take much thought to think about the ways this can go como no también hablaron de Sora el famoso creador de video con inteligencia artificial de OpenAI que aún no está disponible en el mercado y que tanto ha dado que hablar y Sam Altman reconoce que la mayor parte del contenido que va en YouTube probablemente utilizará Sora como recurso es decir que podemos crear imágenes de stock utilizando a Sora pero también reconoce que es un peligro y que los deepfakes van a ser problemáticos por culpa evidentemente de Sora y hay que ver cómo gestionar eso esto no me lo esperaba para nada le preguntaron directamente por Qstar que hasta ahora era solo un rumor y Sam respondió como habéis visto diciendo no estamos listos para hablar de esto todavía confirmando que Qstar existe algo que hasta ahora no teníamos ninguna confirmación oficial y eso me sorprendió muchísimo porque la respuesta fue tajante e inmediata y no sé qué sacar de esta respuesta sinceramente no sé qué interpretación hacer si realmente es algo muy gordo y no puede hablar de ello o si realmente no es relevante y ha querido bromear con el tema pero es que además también le preguntaron por Ilia Suskever let me ask about Ilia is he being held hostage in a secret nuclear facility no what about a regular secret facility no what about a nuclear non-secret facility neither not that either I mean it's becoming a meme at some point you've known Ilia for a long time he was obviously in part of this drama with the board and all that kind of stuff what's your relationship with him now I love Ilia I have tremendous respect for Ilia I don't know anything I can like say about his plans right now that's a question for him but I really hope we work together for you know certainly the rest of my career no me esperaba otro tipo de respuesta sobre Ilia Suskever obviamente echando varones fuera que son cosas que hay que preguntarle a él etc y obviamente desmintiendo que esté en un sótano atado pero sí que hizo una declaración muy concreta que habéis oído que decía que Ilia no había visto una AGI porque nadie había visto un AGI eso puede parecer una especie de obviedad pero realmente está haciendo una declaración pública de que no han llegado al AGI ni internamente y eso es algo muy importante que no estaba tan claro hasta ahora bien también hablaron bastante de Google es muy curiosa su visión sobre Google y sobre cómo él no quiere sustituir a Google porque había esos rumores de que quería hacer un nuevo buscador etc y en cambio dice que eso sería subestimar la inteligente artificial porque de nuevo vuelve a esa parte del contexto absoluto en el que la inteligente artificial nos conozca tanto que quizá no tengamos que buscar porque prevé lo que querremos no lo sé pero la realidad es que es bastante interesante su visión sobre el tema aparte de todo este tema os recomiendo mucho que veáis el resto del podcast porque hay estos son los puntos principales pero hay muchísima información más y es largo larguísimo y os dejo el enlace en la descripción porque merece mucho la pena desde luego Lex Friedman se ha coronado con este podcast y es quizá la mejor entrevista que le han hecho a Sabaldman nunca así que si tenéis tiempo pasaros a verlo lo podéis ver subtitulado y merece mucho la pena en otras noticias ha habido una filtración de información sobre ChatGPT5 en esta filtración se habla de que es probable que ChatGPT5 llegue este verano es decir que probablemente lo tengamos a mediados de año y lo más interesante de esta filtración mencionar también partes de lo que se habla en el podcast es que un CEO dice que vio la versión de ChatGPT5 y que la describió como algo que era realmente bueno y mucho mejor de lo que teníamos hasta ahora es decir que ChatGPT4 además dice que hay otras capacidades no relacionadas al modelo como por ejemplo la habilidad de lanzar agentes que están desarrollados por OpenAI para hacer tareas automatizadas es decir podríamos estar ante el momento en que al parecer OpenAI en GPT5 nos deía la opción de tener agentes con tareas es decir que yo le diga oye haz esto y ChatGPT5 organice un agente para que se vaya a hacer esta función y a partir de ahí vuelva cuando tenga la respuesta no teniendo que estar interactuando de forma constante con el chat sino que le mandamos una tarea y nos avisará nos mandará una notificación cuando la haya completado y volverá a nosotros es un poquito lo que vimos con Devin que es ese agente de programación pero aplicado a todo tipo de tareas y eso puede ser muy muy interesante porque además esto es algo que pues se va un poquito más allá de lo que son los GPTs por ejemplo que ahora mismo tenemos esa capacidad de tener GPTs entrenados que pueden hacer cosas muy interesantes y a raíz de esto os tengo que decir que el vídeo de hoy está patrocinado por nosotros mismos porque justo esta semana estamos lanzando un nuevo curso de GPTs avanzados un curso que no hago yo sino que lo hace Enric Reverter evidentemente yo he participado en toda la parte de creación del curso de cara a enfocar cuál era el contenido que había que dar pero Enric es un especialista en LLMs un científico que está especializado en inteligencia artificial y que conoce perfectamente por dentro cómo funcionan los LLMs es decir su trabajo del día a día es hacer fine tuning de modelos de inteligencia artificial con lo cual conoce perfectamente el prompt engineering y cómo conducir los LLMs para que hagan lo que queramos eso es perfecto para crear las instrucciones perfectas para un GPT personalizado en el cual podemos hacer que haga una tarea o automatice un proceso en este curso vais a profundizar tremendamente en cómo hacer GPTs que se automaticen procesos para vosotros o incluso para ofrecerlo como consultoría a otras empresas ahora mismo hay muchísimas empresas que se pueden beneficiar de esto y que no tienen ni puñetera idea de cómo funciona ni ChatGPT ni la inteligencia artificial y podéis perfectamente ofrecer vuestros servicios para que estas empresas puedan integrar esas automatizaciones y mejorar sus procesos supervisarnos incluso ponerles cuotas recurrentes etcétera con este curso vais a aprender todo lo que hay que saber de cómo hacer GPTs personalizados que funcione a la perfección y que realmente hagan lo que queremos que hagan en el curso vais a ver desde cómo programarlos cómo hacer toda la parte de instrucciones que es con lenguaje natural no tenéis que saber nada de código vais a aprender cómo hacer que ChatGPT os haga código para que los GPTs utilicen y sean más consistentes en el tiempo cuando le pedís que haga un resumen que convierta el archivo que lo haga siempre bien y vais a tener también toda la parte de conexión con APIs externas incluso en el curso en el último capítulo veréis cómo Enric conecta un GPT personalizado con Google con las APIs de email y de calendario haciendo que el GPT pueda mandar emails por nosotros así que merece muchísimo la pena es un curso de un único pago y acceso para siempre en un formato híbrido combinado en que tenéis tanto clases grabadas del contenido para que podáis recurrir a ellas cuando lo necesitéis como directos habituales con Enric para repasar temas y hacer ejercicios prácticos os recomiendo que lo compréis tenemos una oferta especial durante esta semana y a partir de la semana que viene va a subir de precio así que pasaros por el enlace que tenéis en la descripción y acceder al curso de GPT avanzados que os aseguro que os va a encantar bien la otra noticia de la semana absolutamente espectacular ha sido la jugada maestra de Satya Nadella otra vez el CEO de Microsoft pegando un gol por la escuadra a la industria resulta que ha contratado a Mustafa Suleiman como el director de la nueva empresa Microsoft AI Microsoft AI básicamente va a ser la división de inteligencia artificial que va a gobernar toda la parte de Copilot es decir todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial dentro de Microsoft y esa parte para que os hagáis una idea va a ser la que va a tener pues la relación más directa con Open AI es decir que bajo mi punto de vista Satya Nadella ha puesto a Mustafa Suleiman como jefe de Sam Alman básicamente Mustafa Suleiman es un personaje muy importante en el mundo de la inteligencia artificial porque fue uno de los fundadores de DeepMind la empresa que después compró Google y se convirtió en la división de inteligencia artificial de Google que a día de hoy sigue liderando uno de sus amigos y ex compañero Demis Hassabis pues bien resulta que Mustafa Suleiman cuando salió de Google fundó una empresa una startup que se llamaba Inflection y crearon un modelo de inteligencia artificial muy potente que se llamaba Pi modelo de inteligencia artificial muy enfocado a ser más humano a tener una relación más humana con la relación que teníamos con estos chatbots y de hecho funciona muy muy bien Pi realmente funciona muy bien y la semana pasada o hace dos semanas aproximadamente se actualizó con una nueva versión la 2.5 que prácticamente igualaba a chatgpt4 Inflection en este punto era una empresa que tenía una valoración de cerca de 4.000 millones de euros y en la que Microsoft tenía una muy buena inversión pero la realidad es que Mustafa Suleiman no solo se ha ido solo hacia Microsoft sino que se ha llevado prácticamente a todo el equipo de Inflection se ha llevado a la directora científica y se ha llevado a muchos de los ingenieros haciendo una cosa que a ojo de todo el mundo parece una compra de la empresa Microsoft dice que no ha comprado la empresa Inflection ahora tiene un nuevo CEO se ha quedado uno de los fundadores también en la empresa y Inflection ha llegado a un acuerdo con Microsoft para que se pueda utilizar su producto Pi a través de las APIs dentro de su básicamente su sistema de Azure es decir que ahora de repente todas las empresas del mundo que ya están en Azure pueden empezar a utilizar este sistema con todos los protocolos de seguridad que están aprobados por Azure en definitiva básicamente Microsoft lo que ha hecho es cargarse Inflection literalmente pero darles un caramelito dejándoles utilizar pues integrarlo dentro de Azure para que de esta forma puedan tener un volumen de mercado y Inflection ha declarado que en la nueva empresa que como se queda después de esta rotura en canal básicamente se van a dedicar principalmente a la explotación de la API de su modelo y no a los productos de cara al consumidor con lo cual asumo que Pi va a desaparecer en definitiva Microsoft lo que ha hecho o parece es una compra de Inflection a medias porque se ha llevado prácticamente a todo el equipo técnico de toda la parte intelectual de Inflection pero no ha querido hacer una compra de la empresa y no entiendo muy bien por qué está pasando esto porque es algo muy parecido a lo que Microsoft hizo cuando se despidió a Sam Altman en noviembre del año pasado le ofreció dirigir esta división y le ofreció que todos los trabajadores de OpenAI que existen se podían ir para allá y con eso un poco más y se carga OpenAI en definitiva Inflection ha ganado ahora mismo y ha puesto a una de las personas más importantes del mundo de la IA Mustafa Zulaiman a sus órdenes y podría haber sido un problema que esa empresa hubiese sido absorbida pues por Amazon o por Google dándoles más competencia o quizá por Meta en lugar de eso le han decidido unirlos a su empresa y llevarse todo el talento Mustafa Zulaiman es una persona bastante pública en el mundo de la IA aunque no tan conocido quizá y es famoso por su perfil más doomer es decir que él cree más que la inteligencia artificial puede tener peligros existenciales para la humanidad o sobre todo en la parte del empleo y a mí me sorprende muchísimo pero es una persona que respeto muchísimo y me sorprende mucho digo porque no lo veo en línea con Satya Nadella o Sam Altman entre lo cual aquí lo que veo es que puede ser algo muy bueno que salga de todo esto y es que quizá él pueda aplicar un poco de sentido común en la progresión vertiginosa del mundo de la IA estando al cargo al volante de quizá la empresa más potente actualmente en el mundo de la inteligencia artificial como es Microsoft la realidad es que a él le hemos visto declarar cosas como que la inteligencia artificial puede llegar a ser muy peligrosa o que en esta entrevista que le hicieron en la tele donde él declaraba que básicamente un modelo de inteligencia artificial está absolutamente creado para sustituir trabajos y que con lo cual hay que ver cómo los implantamos en un futuro cuando sean suficientemente buenos para hacerlo la realidad es que Mustafa Zuleiman es un tío que como os digo sabe muchísimo hay un libro muy famoso suyo tenéis el link en la descripción también y realmente es un tío que sabe muchísimo de inteligencia artificial tanto por su pasado como todas las empresas por las que ha estado pero también tiene una visión bastante más centrada bastante más a pie de calle de la inteligencia artificial y creo que desde luego si a mí me pides a quién le confiaría el futuro de la humanidad ante la inteligencia artificial desde luego habría pocos candidatos pero quizá Mustafa Zuleiman sería uno de ellos así que por mi parte estoy contento con el acuerdo y no tengo muy claro lo que significa para OpenAI cuando Microsoft dice que va a desarrollar inteligencia artificial por su lado igual están intentando desvincularse de OpenAI y no depender tanto de ellos por si OpenAI anuncia una AGI y con lo cual les saque del trato igual están intentando que desde los reguladores no vean como que están creando un monopolio y con lo cual que se hacen competencia entre ellos porque también han integrado a Mistral y a otras IAS pues sinceramente no tengo ni idea no tengo muy claro este movimiento pero desde luego me parece que Satya Nadella se confirma como el CEO del siglo como el tío que más visión tiene y más capacidad tiene para solucionar los problemas y dejar a su empresa a la cabeza de esta carrera de la inteligencia artificial por cierto fijaros en lo raro de este trato que Microsoft le va a pagar a Inflection 650 millones de dólares para poder llevarse a su equipo no es que esté pagando en ese concepto pero ese es el precio de la licencia que van a pagar para poder ofrecer Pi o lo que sería el modelo Inflection 2.5 a sus clientes de Azure realmente no tiene ningún sentido cuando ellos tienen toda la propiedad intelectual para poder utilizar los modelos de OpenAI no les hacía falta esto con lo cual parece que es una forma de devolverle el dinero a los inversores que han metido dinero en Inflection y que ahora ven que sus esperanzas de que la startup crezca y se venda por mucho más se han ido absolutamente al garete esta semana ha sido el GTC de NVIDIA que es el evento a la conferencia de desarrolladores y parecía más un concierto de Beyoncé que no una conferencia de desarrolladores porque NVIDIA está on fire como sabéis su stock ha subido al 200% en el último en menos de un año y con lo cual está todo el mundo como loco con NVIDIA porque como sabéis son los fabricantes de picos y palas en esta fiebre del oro NVIDIA les está yendo increíblemente bien y en esta keynote donde Jensen Huang el CEO presentó las novedades no dejaron y no defraudaron presentando un nuevo chip que nos voló la cabeza a todos bien para resumiroslo mucho el producto que presentaron os lo voy a enseñar ahora mismo pero para que veáis esta gráfica es la gráfica de poder computacional de las GPUs de NVIDIA Hopper es el sistema que teníamos hasta ahora como podéis ver está muy por encima y tiene esa diagonal creciente sobre los modelos anteriores y ese es el producto que teníamos disponible para entrenar inteligencia artificial hasta ahora ese tipo de producto realmente es el que ha hecho que la aceleración de la IA sea lo que hemos visto hasta ahora pero es que lo que presentó Jensen Huang es absolutamente brutal esto que veis aquí arriba absolutamente fuera de la gráfica es Blackwell la nueva GPU que ha presentado NVIDIA para el entrenamiento y la inferencia de inteligencia artificial quedaros con la línea como cambia absolutamente de una diagonal a una absoluta pared vertical haciendo que por la capacidad de procesamiento la capacidad de cómputo que vamos a tener a partir de ahora sea muchísimo mayor de lo que era hasta ahora esto quiere decir básicamente que la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial se acaba de multiplicar si el último año os ha parecido que iba rápido y que iba demasiado rápido para nuestros cerebros poder procesar todo lo que estaba pasando en el mundo de la IA prepararos y abrochar los cinturones porque lo que viene es absolutamente épico han conseguido una tarjeta una GPU un chip que básicamente va a ser capaz de acelerar muchísimo los procesos de inteligencia artificial como digo tanto en el entrenamiento como en la inferencia que es básicamente cuando le pedimos cosas a la inteligencia artificial para que todo el mundo lo entienda hay cuatro puntos interesantes que tenemos que tener aquí el primero es que conseguimos un 30 por de la velocidad de inferencia es decir la capacidad que tenemos de interactuar con la inteligencia artificial se multiplica por 30 ¿vale? no por uno no por dos por 30 básicamente si hacemos una imagen con Mid Journey sería 30 veces más rápido si hacemos un chat con ChatGPT 30 veces más rápido eso podría querer decir por ejemplo que podemos crear avatares virtuales con inteligencia artificial en tiempo real en que podamos interactuar en audio mientras el avatar se autogenera al momento con la sincronización de labios los movimientos de manos etcétera porque es mucho más rápido de lo que era la segunda parte importante es que nos permite multiplicar por 4 la capacidad de entrenamiento pasando de que por ejemplo para entrenar GPT-4 que es un dato que se filtró en esta presentación se dijo que GPT-4 tiene 1,8 trillones de parámetros que era algo que ya se había rumoreado pero se confirmó de forma oficial podríamos pasar de utilizar 8.000 GPUs de las de antes por 2.000 de estas nuevas pero es que además el consumo sería 4 veces menor pasaríamos a consumir 4 veces menos energía de forma resumida lo que tenemos que entender es que hemos pasado a tener una computación mil veces superior a la que teníamos hace 8 años es decir en los últimos 8 años el proceso de aceleración ha sido tan bestia que hemos multiplicado por mil la capacidad de cómputo de los ordenadores esto es una curva extremadamente exponencial y sobre todo ha sucedido en los últimos años pero es que desde luego el nuevo lanzamiento hace que esto se dispare aún más yo no sé dónde nos va a llevar todo esto pero os puedo asegurar que capacidad de cómputo no nos va a faltar sin ponerlos muy técnicos para mí la segunda parte importante del GTC fue el lanzamiento de Project Groot bien Project Groot de forma resumida y simplificada es básicamente un simulador de entrenamiento de robots de inteligente artificial es decir básicamente un mundo virtual en el que esos robots se pueden entrenar y practicar cosas que automáticamente este proyecto les asigna que después pueden poner en práctica en el mundo real en ZeroShot es decir que el robot puede aprender por ejemplo a sacar una bandeja del horno en el mundo virtual e inmediatamente cuando le lleguemos al mundo real lo podrá hacer de forma inmediata porque ese mundo virtual tiene todos los parámetros como el mundo real es decir un simulador de mundos para robots es absolutamente increíble y no sólo proporcionan esa plataforma y esa tecnología sino que proporcionan todo lo necesario para que cualquier empresa de robótica pueda entrenar sus robots en ese mundo y creo que esto va a ser clave en el futuro que estamos viendo con tantos robots estoy absolutamente convencido que va a ser el estándar para el entrenamiento de robots con inteligente artificial que vamos a ver a partir de ahora esto le han llamado Omniverse y varios nombres más técnicos pero sobre todo Omniverse que es lo que engloba un poco ese mundo virtual que además lo vamos a poder utilizar para otras cosas como ya iréis viendo pero la realidad es que para ese proyecto de Omniverse me han invitado a hablar con ellos en Talentland Talentland es un evento enorme al que voy a ir como ponente en México el evento más grande de tecnología de Latinoamérica con más de 40.000 participantes con más de 40.000 personas asistentes pues bien tengo ahí un par de conferencias y ya que iba a ir ahí desde NVIDIA me han invitado a pasar por su stand y hacer una charla con el director técnico de Latinoamérica lo cual va a ser súper interesante y tengo muchas ganas de verlo lo vais a poder ver en las redes de NVIDIA muy muy pronto porque esto es dentro de apenas una semana que me voy para ir para México a hacer estas conferencias os voy a dejar un enlace por aquí abajo para que os podáis apuntar a Talentland y os voy a conseguir os he conseguido de hecho un pase gratuito para entrar de forma online así que si queréis ver las conferencias que habrá en Talentland tendréis por abajo un enlace para poder conectaros completamente gratis esto que estáis viendo que es lo que tiene esta chica en la mano es el 01 Lite es básicamente un dispositivo de inteligencia artificial open source que se puede hacer te lo puedes hacer tú mismo porque tienen todos los planos compartidos o lo puedes comprar a través de ellos pero te lo hayan montado y ensamblado aunque de momento solo en Estados Unidos pero básicamente es como una especie de botón que le das y controla tu ordenador de forma remota puede hacer absolutas virguerías y juzgando por la gente que está comentando y reaccionando al vídeo parece que tiene una base sólida es decir que no es un fake etcétera básicamente esto lo que nos permite es un modelo que interactúe con nuestro ordenador muy parecido a lo que vimos en el Rabbit e incluso lo podemos entrenar vale 99 dólares si lo compráis directamente en ellos como digo solo disponible en Estados Unidos por ahora pero básicamente lo que permite hacer es que pulses el botón hables con la inteligente artificial que tiene integrada y esta inteligente artificial haga cosas en tu ordenador esto es increíble y además parece que por lo que anuncian forma parte de un sistema más amplio que vamos a tener que ir viendo porque dicen que van a sacar una unidad servidor una unidad no sé qué etcétera y que de momento este es el Lite que es la versión portátil de este dispositivo desde luego habrá que monitorearlo de muy cerca pero esto está teniendo un impacto increíble podéis ver que el vídeo en Twitter tiene ya casi cerca un millón de reproducciones y lo están petando y como digo han comentado gente de la industria enorme como Logan que era el anterior gestor de desarrolladores en OpenAI y gente de todo el mundillo Matthew etcétera gente del mundillo de la inteligencia artificial que se están tomando esto en serio así que yo diría que esto va bastante en serio esto probablemente sea uno de los mejores wearables que salgan en 2024 bien noticia bastante sorprendente en Stable Diffusion Stability resulta que el creador de Stable Diffusion el científico que creó Stable Diffusion se ha alargado de la compañía esto es algo bastante preocupante porque eran dos personas la parte que había desarrollado Stable Diffusion inicialmente y de ellos dos pues uno de ellos se ha ido pero es que esto sigue una sangría de gente que se ha ido de Stability en el último año el CTO el vicepresidente de producto el de ingeniería y el de I más D el de desarrollo todos ellos se han ido en el último año así que Stability parece que está en bastantes problemas ya ha salido varias veces hasta el punto de que Emmett Mostake ha dimitido este fin de semana Emmett Mostake el CEO de Stability ha dimitido de su rol y de la junta este mismo fin de semana y no sabemos muy bien lo que está pasando porque una de las cosas más sorprendentes que hay en el mundo de la IA es el nivel de productos que crea Stability que no paran de sacar productos y esta semana también han sacado otro más relacionado con el 3D hasta ahora habíamos visto modelos de tres dimensiones de Stability pero es que ahora han presentado Stable Video 3D un modelo que permite generar modelos de tres dimensiones pero en vídeo lo cual es bastante brutal la idea es que puedes hacer de foto a vídeo en tres dimensiones bastante espectacular y un modelo más que saca Stability que no para de lanzar producto a pesar de los problemas internos y esta es una de esas noticias que cuando la ves se te pone una sonrisa enorme en la cara pero te cambia rápido y acabas frustrado porque Google ha abierto la API ha quitado la lista de espera para acceder a Gemini 1.5 Pro su último modelo que es superior al Gemini 1.0 y en este caso el que nos ofrecía ya la opción del millón de tokens ¿vale? entonces han abierto la API y yo digo pues ya lo voy a poder probar y voy a poder pues hacer todo lo que se puede hacer con un millón de tokens pues bien resulta que en Europa no lo tenemos ¿por qué no lo tenemos en Europa? pues lo podéis imaginar por la legislación yo voy diciéndolo por activa y por pasiva que me parece muy bien la legislación europea pero está haciendo que haya empresas que no desarrollen aquí y ese es un problema no que no desarrollen directamente que no abran los productos aquí pero no tanto porque la ley lo haya prohibido pero porque están constantemente viendo como la Unión Europea les amenaza con multas y con requisitos que no quieren tener que cumplir y creo que nos estamos poniendo palos en las ruedas una vez más lo he dicho por activa y por pasiva y no me voy a cansar de repetirlo ahora mismo yo no puedo utilizar la API de Google porque no porque estoy en Europa si estuviese en otros países podría y eso es un problema de competitividad enorme con nuestra competencia desde otros países quizá esta noticia tiene algo que ver en Francia le han metido una multa de 250 millones de euros a Google por romper la propiedad intelectual de los diarios y noticieros franceses con su modelo Bar de hecho esto es algo que viene ya de hace más tiempo donde Google en la indexación de noticias no hacía referencia o no ponía no daba tráfico a los noticieros y a los periódicos etcétera y con lo cual le demandaron ya hace unos años y de ahí Google se comprometió a tener una política de transparencia y de buena fe de relación con los medios y parece que ahora en otra denuncia que ha habido se ha descubierto que a través o se ha descubierto o han definido que a través de Bar de lo que ahora es Gemini pues estaban volviendo a hacer trampitas con esos temas y con lo cual les han metido un puro de 250 millones así que con multas como estas imagino que puede ser las razones por las que Google haya decidido pues que algunos productos no los sacan Europa y listo porque tienen mucho más mercado fuera de aquí pero desde luego creo que este tipo de multas no ayudan para nada a lo que digo está muy bien que intentamos proteger los intereses pero señores tenemos una carrera con la inteligencia artificial donde tenemos a países como Estados Unidos o China que van a por todo y nos estamos quedando muy atrás Google a pesar de eso sigue sacando todos sus lanzamientos científicos y una de las cosas muy interesantes que han lanzado es junto a Stanford en la que han lanzado un dataset de condiciones de la piel es decir de condiciones dermatológicas básicamente es un dataset sobre el que se pueden entregar modelos de inteligencia artificial para posiblemente diagnosticar problemas derivados de la dermatología a través de la visión de los modelos de inteligencia artificial es un tema muy interesante y como digo Google sigue metiendo mucha caña a la parte científica y a los beneficios científicos que vamos a obtener gracias a la inteligencia artificial y no es el único también han sacado un paper técnico con el Liverpool es decir con el equipo de fútbol básicamente este paper lo que hace es una inteligencia artificial que puede ayudar a los entrenadores a definir las posibilidades de éxito de los saques de córner así que nos permite predecir cuál podría ser el outcome según la jugada que hagamos esto parece súper interesante y la verdad es que no sé cómo lo van a utilizar si van a empezar a tener los entrenadores un asistente de día en tiempo real durante las partidas o cómo va a ser pero desde luego es un desarrollo científico interesante y como digo Google está haciendo un montón de cosas en la parte científica que pasan más desapercibidas que la parte de producto directo que usamos todos los días hace unas semanas en el gobierno de Estados Unidos aprobaron un paquete de ayudas para lo que se llamó el Chips Act es decir una ley para intentar incentivar la producción de chips y mejorar su relación del tema de la producción de chips que no dependa tanto de Taiwán que es una situación que geopolíticamente está muy complicada porque China un día de estos lo va a invadir entonces pensar que la mayoría de los chips el 50% de los chips que se fabrican en el mundo se fabrican en una empresa de Taiwán y esa empresa pues evidentemente si China invadiese Taiwán sería una guerra mundial ya os lo digo ahora pues bien en este sentido desde Estados Unidos se está intentando hacer un esfuerzo por intentar deslocalizar producción de chips a terreno americano y con lo cual está intentando beneficiar empresas americanas que puedan hacerlo como por ejemplo Intel en este caso se ha aprobado una nueva ley en la que le van a dar un contrato en que le van a dar 8.500 millones de dólares a Intel para crear nuevos chips en Estados Unidos y eso va a permitir que además Intel se posicione mucho mejor de lo que está hasta ahora de la empresa americana de toda la vida pues bien además de estos 8.500 millones hay otros 12.000 millones en préstamos que le van a dar y se dice que esta nueva inversión va a generar 30.000 puestos de trabajo de alta calidad en Estados Unidos así que desde luego se ve cuando hay gobiernos que realmente invierten en esto de la inteligencia artificial y lo tienen claro y me gustaría ver algo parecido aquí en Europa YouTube añade una opción para que marquemos los creadores de contenido cuando utilizamos contenido de inteligencia artificial básicamente ahora mismo en la hora de subir un vídeo en YouTube nos va a preguntar si incluye contenido alterado ¿vale? entonces ahí pone que el contenido alterado tiene que ser un contenido porque no es todo el contenido en el que haya una alteración por ejemplo si utilizamos IA para editar el vídeo eso no cuenta pero básicamente pone que hace que una persona real aparezca o diga algo o haga algo que no han hecho o cambia el metraje o sea la grabación de un evento real o un sitio real o genera muchas escenas súper realistas que realmente no han pasado si pasa todo esto lo tenemos que marcar como sí es decir por ejemplo los vídeos que hemos estado traduciendo hasta ahora de inteligencia artificial pues tendríamos que marcarlos como sí una vez marcado eso lo que vais a ver vosotros es estos dos ejemplos de aquí vais a ver esa etiqueta que pone alterated synthetic content que vendría ser contenido alterado o la parte en que pone que este vídeo tenía partes alteradas o sintéticas esto de momento es absolutamente voluntario y no lo están probando ni están obligándolos a hacerlo simplemente es una marca de buena fe de aquellos que queramos marcarlo para enseñar que ese contenido está hecho de forma artificial bien y otra noticia más y súper importante en Japón han sacado un nuevo modelo de inteligente artificial nuevo LLM japonés es el primero creo así grande y que realmente ha revolucionado con una función muy especial se trata de Sakana AI que básicamente es este modelo y lo que tiene de especial es esto que pone aquí de evolutionary model merge básicamente lo que nos dicen es que han conseguido una fórmula que están empezando con ello en que puedes fundir modelos base como por ejemplo si cojo chat GPT4 y CLOT3 y los fundo consiguiendo nuevas habilidades que salgan de ahí es decir que podemos fundir modelos en lugar de empezar el entrenamiento desde cero y que de ahí salgen nuevas capacidades de esa fusión es un poco como lo de Dragon Ball pero con modelos LLM la realidad es que es absolutamente espectacular porque para que os hagáis una idea nos comentan que en Hanging Face hay 500.000 modelos de inteligencia artificial que se podrían combinar entre ellos y conseguir nuevas habilidades que no hemos ni concebido así que esto es algo bastante interesante que está en una fase muy inicial pero vamos a ver cómo evoluciona pero desde luego es un acercamiento muy interesante a no entrenar desde cero sino a utilizar modelos y fundirlos entre sí bien como veis la semana ha sido tremenda ha habido un montón de cosas así que nada si tenéis cualquier duda dejar un comentario por aquí debajo y si no recordad veros al menos el podcast de Sam Alman que merece mucho la pena nos vemos en el próximo vídeo chao